muy buenas a todos y bienvenidos a análisis de otros barcos de world of warship hoy toca analizar el fletcher el destructor americano de tierra 9 el destructor que os he estado prácticamente dos semanas metiendo contenido desde un directo a bastantes gameplays de este barco para mi gusto muy 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 buen barco de lo mejorcito que probar destructores como veis sigue el diseño muy parecido del benson simplemente tiene las cinco torretas cubiertas cinco torretas con un giro de torreta muy bueno muy bueno de cinco segundos es decir son torretas muy muy ágiles dos lanzaderas quintuples de 10 kilómetros para las 10 mejoras 10,5 si no me equivoco de base son 9, algo 9,2 exacto como las que tiene el benson este tiene un poquito más luego cuando las mejoras el daño de los torpedos es mejor que el daño que tiene el gerin por torpedo hace más daño que los torpedos del gerin eso mola y luego si os fijáis es un barco que se ve que tiene el espacio muy bien aprovechado no no tiene espacio así sobrante aquí antiaéreos de bajo calibre antiaéreos de mediano calibre antiaéreo de mediano calibre mediano calibre bajo calibre un huequecito para respirar antiaéreos de mediano calibre los cañones principales son antiaéreos de gran calibre o sea son antiaéreos de cinco kilómetros eso es lo bueno si unimos cañones principales los cinco cañones que son antiaéreos más los bofos estos que como veis tiene bastantes a lo largo del barco tiene bastante la verdad cinco cañones bofos si no me equivoco hace una defensa antiaérea más que decente para un destructor la verdad vamos a empezar a echar un vistacito al barco puntos de vida en 17 mil 100 que tal está está bien para este día está bien tiene 1500 más que el benson y tiene si miramos con el gerin 19.400 tiene el gerin 2200 2300 menos que el gerin yo os aconsejo en el caso en el caso del fletcher si os lo vais a quedar le metáis en la habilidad del capitán la habilidad nivel 4 que os da vida que os daría 3.000 3.200 más no 3.600 más de vida y con eso tendréis más vida que el gerin si no lo llevan con la habilidad de vida y os compensa sin ninguna duda os compensa llevar el fletcher con la habilidad de vida se quedarían 20.700 me parece muchísima vida voy a sobrar muchísima vida y bueno que tener más vida que el gerin significa que podemos ganarle no para mi gusto en cuanto a supervivencia el fletcher sólo tiene un problema sólo tiene un enemigo real el gerin el gerin te pega más te pega entre un 20 por ciento a un 40 por ciento más normalmente yo mis enfrentamientos con que incluso yendo con bastante vida y el otro quedándole 8.000 o así he salido bastante escaldado lo he matado ver ins obviamente pero tienes a perder tienes a perder lo tienes a que te haga bastante bastante daño yo no sé cómo lo haces pero tiene un cañón de calibre similar tú le pegas pero no hace tanto daño y realmente el cringe si os fijáis no es que tenga un blindaje alocinante pero os puedo asegurar gerin vamos a poner cañones 127 milímetros dispara cada tres segundos fletcher dispara cada 3,3 segundos no hay casi diferencia prácticamente ni en los daños está muy parecido el gerin me tiende a ganar es el único rival para mi gusto que hay que que hay que temer y que respetar lo único que nos viene bien comparado con el gerin es esto ocultamiento 6 con 8 lo tengo sin ocultar sin camuflaje este es el camuflaje de edward pero se ven las distancias dos kilómetros de diferencia tenemos eso nos permitirá que en el momento que nosotros veamos al gerin lo vamos a ver 200 metros antes podemos ser el primero en pegar la salva y luego giramos ya en cuanto lo vemos giramos subimos echamos un movimiento vamos girando vamos disparando y con un poco de suerte le haremos más daño en ese enfrentamiento de lo que nos ha hecho él a nosotros eso he hecho repetido varias veces o espoteando le un poquito y con un poquito de ayuda de aliados hará que matemos gerin con el fletcher pero costará para mi gusto es el único barco que se nos es indigesto porque el benson aunque no hay casi diferencia de vida son mil y algo yo sin ninguna duda con el fletcher me hago pensión con bastante facilidad el task en ocultamiento 8,2 lo veo a mucha distancia muchísima distancia este encima tiene pinturas y tiene también la mejora de ocultamiento y aún así 8,2 mi fletcher 6,6 si le meto el capitán cheto se me quedan 5,8 lo voy a meter ya más que nada porque ya hemos hecho lo de la vida vamos a meterle el capitán que yo tengo preparado este es el capitán que voy a duplicar para el fletcher pero que va a ir para el gate como veis tiene 20.700 de vida tiene más vida que un gerin sin la habilidad de vida y el ocultamiento si os fijáis 6 kilómetros metemos pinturas de guerra que no están metidas 5,8 querin metemos pinturas de guerra 6,6 o tiene el capitán cheto o como veis lo vemos a mucha distancia hay gente que en tier 10 todavía no tiene el capitán bueno pero normalmente yo os he dicho lo veréis a unos 200 metros de antelación y ya veis que con el fletcher al task en hay una diferencia brutal en detección así que o nos aparece muy de golpe o normalmente vemos con bastante facilidad a los tres rusos últimos que son los únicos que nos pueden ganar el fletcher se hace kiev puede ir a por un kiev en solitario y lo matas con el task en te lo puedes hacer si el equipo le baja algo la vida le baja 4000 o así de vida te lo puedes hacer con los dos últimos uff te los puedes hacer pero tienes a perder es prácticamente como luchar con un gerin tienes a perder más vida tú de lo que él de lo que tú le quitas digamos así que los rusos son rivales nos pueden ganar pero el detalle que tienen es que los rusos se ven con bastante antelación mi consejo espotealos pide ayuda que todos vayan bajando y cuando esté tocado tú vas a rematarlo pero no te compliques no te compliques a dispararle tú no es como con el gerin que el gerin lo vas a ver encima a 200 metros y vas a tener que entrar en combate ese sí es un rival los rusos es casi casi como encontrarte con un crucero un crucero es una mala sorpresa pero bueno tienes ayuda puedes pedir ayuda porque son barcos de otro tipo son más pesados por eso para mi gusto el único rival que tiene el fletcher es el gerin y luego también tendría otro rival que es el fletcher mismo si te encuentras con otro fletcher pues obviamente es un rival de tu nivel y ya sería el nivel de habilidad de cada uno y la habilidad de cada uno pero el único que realmente debe asustarte es el gerin yo cuando miro las tablas de matchmaking en la partida si solo miro si hay gerin y si hay destructores rusos intento lo tengo en la cabeza pero intento simplemente evitarlo todo lo demás lo intento matar bueno vamos a seguir que me enrollo mucho batería principal tres segundos porque tengo mejora la recarga vale si no sería 3.3 tiempo de giro brutal 5 segundos precisión muy buena daño 1800 daño 2100 con ap prácticamente el 100% de los tiros del fletcher hay que tirar los altos próximos yo creo que es lo que más compensa alcance de fuego 15 kilómetros sobrado realmente no ya veis que no me tengo metida la mejora de alcance tengo metida esta mejora de alcance que me da un 16% extra con eso sobra la habilidad del capitán es una tontería aquí que le podríais meter recarga de torpedos también sería otra manera bajarle el alcance y meterle alcance de torpedos y meterle aquí el 20% de rango para mi gusto la vida se agradece mucho más sigamos torpedos 19.000 de daño vamos al gering lo tengo totalmente mejorado 17.900 penas más los torpedos del fletcher que los torpedos del gering el único detalle los suyos tienen más rango 16,5 kilómetros mientras que los nuestros son de 10,5 y como veis tienen la misma velocidad se detectan a la misma distancia 1,4 kilómetros los dos rango de detalle de torpedos formando como veis es decir torpedos mejores en el fletcher que en el gering por daño y el gering lo que tiene es torpedos con menor daño pero más rango para los amantes del daño como yo está bien con 10 kilómetros no necesitas mucho más la verdad estos torpedos son muy buenos defensa antiaérea muy buena porque porque cañones principales son cañones antiaéreos tiene bastante potencia en los bofors podríais llevar aquí en munición consumible quitamos el empuje de motor y metemos fuego a defensivo no sería mala idea sobre todo para alguna batalla de de clan wars o cosas así nadie se esperaría que un destructor lleve el consumible de fuego antiaéreo defensivo y es bastante interesante para el fletcher sinceramente maniubrabilidad tiempo de giro de timón 3 segundos si miramos aquí en mejoras no llevo el giro mejorado de timón llevo la aceleración radio de giro 560 muy buen radio de giro el gering lo tiene peor es más grande el fletcher es un ultra cazador ya veis una maniubralidad muy buena lo único el benson es más rápido el fletcher y el gering tienen prácticamente la misma velocidad y yo sinceramente 36 nudos para un destructor lo veo poco escaso el benson con 38 está mucho mejor para mi esto para tanto para perseguir como para huir pero bueno con el fletcher para eso llevo el empuje de motor con esto consigo dos nudillos más durante dos minutos no o algo así más o menos me pongo a 38 y algo así que bueno cuando tengo que perseguir a alguien o ir rápidamente a otra zona pues viene bien un poco lento en velocidad pero en cuanto a maniubralidad muy bueno muy buena muy buena maniubralidad unido a muy buen giro de timón o sea muy buen giro de torreta significa que no chocarán el uno con el otro es odioso cuando tienes un barco que gira muy bien pero las torretas son incapaces de seguir el giro porque siempre estás obligándote a contra virar a parar el giro y poner un momento ayudar un poco a las torretas a apuntar porque las torretas no son capaces de seguir con este barco no tienes ese problema las torretas giran prácticamente a la misma velocidad de lo que gira el barco así que no te tienes que preocupar ocultamiento fletcher 5,8 segundos con todo mejorado ya os he enseñado antes como tengo el barco en sí de base tiene un ocultamiento para mi gusto y cuando lo tienes totalmente mejorado que más o menos a la mitad del fletcher ya deberías tener la habilidad nivel 5 pues se pone un ocultamiento bastante majo si el fubuki para mi gusto es de lo mejorcito que hay en un ocultamiento tiene 5,5 300 metros no es mucho si vas rápido y sabes dónde tienes que ir más o menos no le das casi casi tiempo a reaccionar y lo cazas porque el fubuki también es bastante lento y el caguero 5,4 si no me equivoco hay 400 metros de distancia es el único que te puede dar un poquito más de problema porque sí que tiene 400 metros ya sé que parece que no hay casi diferencia pero os puedo asegurar que el caguero es algo más difícil de ver hace unos 200 metros ya adicionales ya os digo es es una pequeña percepción pero es más y más difícil además el fubuki normalmente la gente no suele tener muchas veces el ocultamiento mejorado y no suele tener el 5,5 suele tener el 6,1 que se vea 6,6,1 y es más fácil cazar un fubuki que cazar un caguero un caguero lo puedes ver pero lo más normal es que lo pilles porque el tío ha parado el barco si no es difícil que lo veas pero bueno el caguero dentro lo cabe es de los peores destructores de la rama japonesa así que aunque no lo veas no debería preocuparte mucho con mucho te comerás algún torpedito suyo y este barco con esta vida aguanta más de un torpedo al caguero bueno vamos a seguir mejoras primer módulo santa bárbara segundo precisión tercero alcance para mi gusto sin ninguna duda fijaros que es un 16 la habilidad del capitán sería un 20% estos 15 se convertirían en 16 o 17 vamos muchísimo rango y no lo necesita el barco con 15 más que suficiente yo aconsejo está aquí modificación de la propulsión protección para el timón y motor la aceleración y aquí el ocultamiento sin ninguna duda con los destructores yo todo esto no cambiaría absolutamente nada creo que no merece la pena como mucho aquí pondría la de los torpedos pero yo creo que sinceramente el 16 por ciento de rango se agradece sin el 16 por ciento creo que tienes 11 y pico 11,7 más o menos algo así no no es suficiente para este barco requiere el 16 más que nada porque tenemos que hacer el otro rol no el de cañoneador para vosotros somos americanos habilidades del capitán ahora que nos quitaron conciencia situacional nivel 1 recarga mejorada también nos da potencia antiárea 2 última resistencia protección para timón y motor 3 las cargas 4 aquí depende cómo vais a hacerlo si lo vais a hacer vale si os vais a centrar en daño acorazados es decir vais a pasar un poco de cazar destructores cosa que yo no aconsejo ni lo más mínimo podría llevar esto incremento de incendiar antes que la vida más que nada porque con esto sigue conseguir más daño contra acorazados si piñateáis mucho lo el extra de incendiar del 3 si os pondrá de un 5 a un 8 por la probabilidad del destructor y no tenéis que encendía bastante más de que sería un motivo para meter esta si vais a hacer como yo y no vais a parar hasta que llegan todos los destructores de la partida primero antes que nada antes de ir a piñatear a nadie yo siempre me intento cargar a los destructores de la partida porque soy un cazador y ese es mi rol y le suelo meter esta vida para poder matar a uno luego matar a otro y luego matar a otro y para eso aumentas es vida en el destructor y en la última habilidad como siempre de todas estas para un destructor experto en ocultación luego podríamos bajar aquí por ejemplo aquí nos hemos quedado en 15 si no me equivoco 5 9 12 14 15 nos quedarían cuatro puntos para llegar a 19 ya sois que el punto 19 vale 9 millones 999 y 999 es decir se puede llegar a 18 que vale sólo 300 y pico mil de experiencia y para llegar a 19 tendríamos que esperar a 9 millones largos vale adicionales así que si queréis llegar a 18 esto por ejemplo podéis meterle no es mala idea vigilancia para ver los torpedos un poco antes o si queréis esto también reducir el alcance de los torpedos para conseguir aceleración pero yo creo que más esto que más y si esperáis a tener todos todos los puntos es decir los 19 yo le metería sin ninguna duda esto experto en demolición y no tendría ninguna duda no habría ninguna cosa por ahí abajo que me podría bueno callo recarga de torpedos podéis meterle esta junto con esta para hacer tres puntos también sería buena idea pero hasta aquí hasta lo que tengo hasta ahora mismo no tengo ni la más mínima duda luego sería con que rellenar los puntos con recarga de torpedos y con básico de supervivencia con ver entre los torpedos o con incremento de la probabilidad de incendiar yo como el fletcher pero me voy a quedar hasta el fin de los días le voy a meter experto en demolición algún día de estos y eso ha sido todo espero no haberme enrollado mucho vamos a ver si puedo ir al puerto para mi gusto uno de los mejores destructores que he probado un destructor que me permite jugar cómodamente tier 9 tier 10 partidas de tier alto de tier alto de tier 9 10 o sea genial juego muy cómodo no pierdo dinero gano muchas partidas porque el barco es decisivo hago ir a otros destructores o los mato que más que más que más no sé es increíble para mí este barco si no lo juego más es porque igual es un poco pesado de hacer exactamente todo el rato lo mismo que es básicamente entrar en la captura buscar al otro destructor pegarle cuatro tiros hacerle huir o matarlo quedarte por la captura que te intenten matarte de diferentes maneras ya sea con radares con aviones y tal un poco pesado las partidas de tier 5 ya sabéis que son un poco pesadas y bueno lo mismo una vez limpia la captura aguantar ahí barco que se acerca barco que humo y cañoneas además que el barco este puede hacer disparos misiles desde 96 si no me equivoco ahora mismo con esto de detectabilidad tras disparar un proyectil 9,6 tengo desde 9,6 a 15 para disparar invisible y este barco que se acerca la captura que está más cerca leon incendio mínimo tapapapapapapa pablo acribillo a dios y bueno durante 15 segundos puedes aguantar los tiros pero ya cuando llevan 40 segundos el destructor de la captura disparante o te suicidas directo a la captura O huyes Y normalmente la gente huye Con lo cual sigo permaneciendo en la captura Seguimos teniendo en nuestro equipo la captura O me saca otro destructor Que yo soy muy buen caza destructores O lo suelen pasar bastante mal Un barco que gana muchísimas partidas Y nada más Vamos a verlo en batalla Creo que he explicado Bastante bien y además con los análisis Con los gameplays que he subido El barco de todo De lo que pega, de los antiaéreos y todo Creo que he explicado bastante bien Todo lo que es capaz de hacer este destructor Y como se puede jugar este destructor Así que me voy con la concilita tranquila Tengo ganas de probar el Gering Que ya lo tengo en el puerto Y lo que tengo que hacer ahora es reentrenar al capitán Que tardará un tiempo Porque claro, es reentrenar de un 9 a un 10 Que ya tiene muchos puntos Y yo creo que me costará por lo menos 50.000 y 60.000 de experimentos Así que dos semanas mínimo Una semana, semana y media mínimo Para empezar a jugar el Gering Y ya veremos cuando tarda Hasta que empiece a subir Gameplays con el Gering Pero bueno Hay ganas, hay ganas Al Fletcher Le crearé un capitán nuevo Compraré un capitán nuevo Y empezaré a subirlo Porque como lo voy a jugar Sé que es un capitán que será bien utilizado Bueno, vamos a la batalla Vamos a verlo en un gameplay Y ya me callo, venga Hasta ahora chicos Nos vemos Hola de nuevo Aquí estamos con el Fletcher en batalla Vamos a ver lo que hacen Yo por mucho que digan Que van hacia C Yo prefiero ir hacia A Y si lo veo muy complicado Ir hacia B Hola Gaunt Hola, de nuevo Yo a un compañero de batalla Pedro Goube Venga Cabero Cabero Benson Fuguki Un Flynn Interesante Chapayef El Flynn ese No veas la guerra que da Que tiene humo Se mete dentro Chapayef y Baltimore también Dos con radar Vale, poco acorazado La partida depende Sobre todo De destructores y cruceros Lo malo que nosotros Tenemos dos puñeteros Baltimore Y dos atagos Que como siempre Es como tirar una moneda Y ir a ver Que jugador te sale Detrás del atago Esa es la historia del atago Estoy espoteando Ok Probablemente entrarán En una captura en breve ¿Sabes a que distancia Se ve el Flynn? Y si tiene radar Lo que tiene es Humo Y el Flynn creo que es como un Atlanta Es como un Atlanta Vale Si pero con Creo que son con dos cañones menos Vale ahí viene Benson Lo primero vamos a dejar Quiero marcar a este chiquitín ¿Quiere guerra? Pues vamos a la guerra Benson Total No me iban a cobrar Por las cargas de humo Así que Vamos a retirar la carga de humo Creo que le he petado el motor A ver si tenemos suerte Y le cazo con mi alfombra Alfombra de torpedos Alfombra de torpedos Me vale otro destructor Vale ahí viene la suya Hay más de uno Llegan torpedos de diferentes ángulos Los han tirado desde lejos Y muy bien abierto Yo hubiera dicho que es un cagero Los segundos torpedos Ahí está No le quiero disparar No le quiero disparar Porque hay un mioco muy cerca Está a 10 Y el mioco me hace mucho daño Una salva del mioco Me puede quitar 4.000-5.000 de vida Y no quiero comer ¿Verdad? A ver si La cantidad de barcos Que tengo ahí atrás Me quita un poquito Por lo menos La presión de los cruceros Yo puedo con los destructores Soy un destructor cazador El mejor de la partida Realmente para mi gusto El Fletcher es Buenísimo cazador Pero Obviamente Hay que Sacudirse de encima Los cruceros Voy a pasar la escoba de nuevo Ya que no veo disparos Desde el humo Tendrá que ser a ciegas Vaya Ahora si los veo Giraremos alrededor De la roca Que tengo aquí a mi lado En lo que tarda En girar las torretas Prácticamente lo mato Ahora me voy Es lo que me gusta De este barco Tiene tan buen ocultamiento Cuando dispara Que un segundo después De matar al que estás en combate Normalmente te camuflas Vamos a Evitar la muerte por torpedo Realmente no creo que me mataría Pero me dejaría Pero me dejaría unos 6.000 de vida Antihéreos 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 ¿Qué me está viendo? El Ron no No podría O no debería Pues el Ron que está tirando Sí, me ha visto algo Todo eso Vale Acabo de darme cuenta Por lo menos mal que el Ron Solo tiene una torreta de delante Y el día me ha tirado AP Así que como podéis imaginar Mira que poco daño me da AP Y a los destructores Hay que tirar alto explosivo Vaya ¿Quién tiene radar ahí? El último No El Ron creo que tiene Hidroacústico Vamos a poner esto así Vamos a poner un poquito más el culo 4.700 Está cayendo mucho fuego Nada, revienta ahora mismo el Ron Adiós Aún puedo seguir haciendo mi trabajo Caguero y Fubuki Lo bueno que tienen los americanos Cuando combates con un japonés Es que muchas veces Ven un americano Y aunque tengas poca vida Huyen Ni siquiera te devuelven el fuego Y 5.000 de vida Puedes suponer que tú le quites 11.000 o 12.000 Así que Bueno No está todo perdido Aunque esté tocado Creo que me ha tirado La búsqueda de la acústica Estaba muy cerca de él Y a 5 y algo Solamente me vería Con la búsqueda de la acústica Y por eso Aunque estuviera dentro del humo Me ha acercado demasiado Ha sido un error mío Sin ninguna duda Bueno Vamos a lanzar torpeditos A la zona del Izumo Mejores Escapar con el destructor Moribundo Que morir con el destructor Estoy tirando al Fubuki Aunque no se vea Está disuelto el humo de ahí Espera un momento Eso me pensaba Mientras no me choque Todo irá bien Estamos las torretas Mirando hacia el otro lado Así que Le puedo freír Hasta que Reaccione Digamos No creo ni que me reaccione Se va a quedar parado Ya sabéis lo que pasa Dios Me hubiera gustado Lanzarle torpedos Ahí en mitad del duelo Tendría que haberle lanzado torpedos Concentrate fire On the enemy warship All stations Requesting fire On the designated target Ya os digo que muchas veces Es que los japoneses Ni siquiera devuelven el fuego Es algo bastante Alucinante Está parándose Me gustaría torpedear Pero el Ojan lo tengo encima Y no voy a cometer el error De matar a mi aliado Vamos a camuflarnos Me está viendo el Tirpitz Por haber disparado Bien Reventado Todavía sigues aguantando Te has alejado mucho Sí Tienes que echarme las curas Bandaja con un tercio de vida Perdón Es que me ha hecho gracia Me ha hecho gracia Porque antes He visto ahí Tan cerca Digamos Del peligro Sí, sí, sí De hecho Bueno Y ahora Otra cura En 15 segundos Si es mucho mejor En esas Además si la partida se complica Es mejor tener un barco Con 30.000 de vida Que haber perdido un barco Pues seguir manteniendo Digamos La posición Cuando no se podía Cuando tienes 15-20.000 de vida A veces es mejor huir un poco Curar hasta 40-50 Y luego volver Báltimor 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 Haciendo cosas raras Habría que decir Qué daño les hacen Estos cañones A los cruceros La verdad A los acorazados Muchas veces No les haces nada de daño Por impacto Para los cruceros Tiendes a hacerles Bastante daño Sobre todo A cruceros estilo Eso Baltimore Desmoines Barcos que tienen Mucho, mucho Antiaéreo en el centro Que tienen mucha Superestructura Por decirlo de alguna manera Uff El Lojan se ha forrado Sí Yo no me quejo Realmente 61.000 de daño Pero bueno Aguantando la captura Ganando contra Que había ahí Si no me equivoco Había Kagero Benson Y Un Fumuki Creo que también Andaba por la zona Sí Bueno Interesante Interesante Ha estado divertido La verdad Pena que no hemos visto Al Flynn Hubiera molado Verlo en el En el gameplay Para que la gente Mira lo que es capaz De hacer un jugador De Flynn Y lo que es No va a hacer el barco Más que nada Porque como el Flynn Lo han dado A los que llegaron A grado 1 Varias veces seguidas En el arranque Sí, tres veces Tienes que llegar Para que te lo den Por eso Hubiera estado bien Verlo que Yo me encontré Ayer con dos Flynn En pelotón Y era Se le acabó El humo al uno Se tiraba humo otro Y así continuamente Vamos Que encima es un humo Que dura ¿No? Sí, sí Como un destructor Bueno Esto ha sido todo Crown, despídete Hasta otra Nos vemos en el siguiente gameplay Y a análisis Loque loque Nos vemos Chao, chao Chao, chao